Voy a empezar a explicarles, si alguien quiere hacer una pregunta, les voy a pedir que me digan, al momento que estoy haciendo la presentación. Ecuaciones diferenciales de orden superior, y el método a ver es método de coeficientes indeterminados, presentada por su servidor Mario Vázquez Sánchez. El ejercicio a resolver es un cuarto de la segunda derivada de y, más la derivada de y, más y, que es la función, igual a x al cuadrado menos 2x. Acuérdense que los problemas de coeficientes constantes estaban igualados con 0 aquí, y estos tienen otra cantidad diferente de 0. Para resolverlo, quiero que se fijen que se va a resolver en tres partes. Una que coloreé de azul, que le vamos a llamar solución complementaria. Otra que está en rojo, que va a ser la solución particular. Y la solución general, que no es otra cosa más que la suma de las dos soluciones anteriores. El hecho de que le haya puesto colores es para que ustedes esclarezcan o diferencien las tres partes que lo constituyen. La primera parte lo vamos a resolver como los ejercicios de coeficientes constantes, igual. Y ya lo vimos, cómo resolverlos de forma manual. Y luego nos auxiliamos del Excel para que vean las gráficas, cómo se resuelve en la tablita, etc. Y lo de rojo, que es la solución particular, que es un poquito más entretenida. Primeramente tomamos la parte izquierda de la igualdad, que es la parte que está en azul. Y de ahí vamos a obtener la solución complementaria. Habría que checar que de aquí se va a sacar un operador diferencial lineal de la siguiente manera. En vez de Y, B' o segunda derivada de Y, se pone un cuarto, en este caso de D al cuadrado. Aquí había una derivada, nada más una D. Y aquí había una letra Y, nada más se pone el 1. Acordándonos que se factoriza la letra Y. Bien, entonces, cuando ya tenemos el operador diferencial lineal, que es esto del paréntesis, cambiamos la letra D por una letra M y se obtiene algo que le llamamos ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar la igualamos con cero y hagan de cuenta que esto es del primer apartado que vimos sobre coeficientes constantes. A partir de la ecuación auxiliar, la resolvemos por cualquier método que nos permita despejar en algunos ejercicios. Lo resolvimos por la fórmula general, cuando se trata de una ecuación cuadrática, como ahorita. Otras, cuando son ecuaciones ya de tercero, cuarto, quinto grado, otras potencias, se utiliza la división sintética. Y también habría que aclarar que algunos ejercicios no muy complejos se pueden resolver por factorización. Se va a resolver el ejemplo con la fórmula general. Aquí la tenemos, un cuarto de M al cuadrado más M más 1 igual con 0. En este caso, un cuarto corresponde al término cuadrático y va a ser A. Aquí que no hay número, cuando no hay número, habría que visualizar que en realidad es un 1. Dice que es el término lineal y este que no lleva M, término independiente. Esto sería A, esto sería B y esto sería C. Lo que vamos a hacer es sustituirla en la ecuación cuadrática, que es menos B, más menos, raíz de B cuadrada menos 4AC. Y todo entre 2A. Quedamos pues que la A es un cuarto, la B el 1 y la C el 1. Nada más se sustituye la información. Y se empiezan a hacer las operaciones. Por ejemplo, aquí el 1 al cuadrado me sigue quedando 1 y aquí 4 por 1 cuarto da 1, por 1, 1. Queda así. Abajo 2 por 1 cuarto quedaría 2 cuartos o 1 medio. El hecho de que lleve más menos me daría dos soluciones, que es lo que indica esto de la M. Uno cuando tome el signo de más, otro cuando tome el signo de menos. ¿Sí? Hacemos una operación, un ordenador de raíz, ordenador de raíz, que es 0, porque era 1, 1. Bueno, nos queda así. Y aquí si en vez del 1 yo pusiera 1 entre 1, que sería el 1 expresado como quebrado, y multiplico extremos por extremos y medios por medios, me daría este valor, que es el menos 2. Y ese sería un formato en el cual los dos valores valen menos 2, y sería que la ecuación es de raíces repetidas. O raíces iguales. Entonces tenemos que son raíces iguales o raíces repetidas. Buscamos cuál es el formato y sería. C1 más C2 con una X, el exponencial de el valor de la M, que era menos 2 por X. Pues hasta aquí concluiría la primera parte del problema. Sacar la solución complementaria, que se indica con esta letra C. Luego, vamos con la solución particular, ahora se utilizaría lo que está aquí en rojo. Dice que esta parte se resuelve por introspección. Intro es como dentro, y sería como mirar o resolverla con lo que ya tenemos adentro de nuestro cerebro, con nuestra mente. Algo que necesitamos desarrollar que se llama lógica. Por pura lógica, esto sería introspección. Analizamos esta parte. Para ver, lo voy a cambiar ahí porque está redundante. Para ver el formato que tiene. Y veríamos que tiene una X y tiene una X al cuadrado. Entonces, habría que ver los formatos de solución. Y vemos que la que se parece, la que lleva una X y una X al cuadrado, es la de raíces repetidas o raíces iguales. Que es esto. Pero luego alguien se preguntaría, ¿y por qué no tiene exponencial? Cuando no tenga exponencial, es por lo siguiente. Dice, como M no está expresada de manera explícita, no lo vemos, deducimos que vale 0. Entonces, como la E vale 0, E a la 0 se va a hacer un 1. Y aquí, como es 1, por eso ya no se escribe a continuación. Bien, tenemos el formato aquí con el 0. Y como E a la 0 se hace 1, entonces ya nada más quedaría lo puro del paréntesis. Nada más con un pequeño cambio. Noten que en vez de C1 se escribe la A, en vez de C2 la B, y para que no sea en vez de C3 la misma C, se brinca la C y nos cambiamos hasta la D. Aquí tenemos que la, utilizamos la D y no C para evitar confusiones. Entonces la C ya se omite de aquí porque se está utilizando en otras cosas. Y nos cambiamos hasta la D y no C, esto hasta aquí se lleva a lo de el paso número 2. Sacar qué formato tiene y se sacó por introspección o utilizando la lógica. La solución general. La solución general que damos que era la suma de las dos ecuaciones. Se empiezan a entremezclar o a combinar. Fíjense. Esta es la solución que teníamos al principio, lo que está en azul. Nada más que lo escribimos en forma vertical. Y aquí nada más tenía la Y, vean que le puse una letra P. Sería como de la solución particular. Se pone un cuarto de D al cuadrado por YP. Es esta. D por YP. ¿Qué es esto? Y uno por YP. Están puestos en forma de columna, en forma vertical, para poderlos sumar. Primero, es uno que multiplica a YP. Si alguien dice, ¿y YP cuál era? YP era esto, fíjense, lo que acabamos de sacar en el paso anterior. A más BX más DX al cuadrado. Noten que es esto. Pues aquí nada más se escribe igual. Que multiplicado por uno, pues es como si no lo tuviera. ¿Vale? En la otra que es la derivada de YP, se va a derivar lo que tenemos aquí abajo. La derivada de la A, que es una constante, nos va a dar cero. La derivada de BX, derivada de X con respecto a X, me daría un 1. Y con la B, me quedará pura B. Y para esta, derivada de X al cuadrado, me da 2X. Y con la D, 2DX. Aquí nada más noten que las letras las ponemos en orden alfabeto. Y luego arriba es un cuarto que multiplica a la segunda derivada de Y. Vean, aquí ya continúa derivando. La derivada de la B, que es una constante cero. La derivada de 2DX, la X, se va a hacer un 1. Derivada con respecto a X es 1. Y me quedaría la cura 2D. 2D multiplicado por un cuarto, me quedaría dos cuartos. O simplificado, un medio. Yo ya tengo las tres cantidades que vamos a sumar. Primero, las tres letras o los tres términos independientes. Que sería esta A, esta B y estas D. Y luego las que llevan X. Está el BX y está el 2DX. Noten que son estas. Y al último, las que están al cuadrado. Y se van a igualar con lo que ya tenía a la derecha, todo en rojo. X al cuadrado menos DX. Aquí, lo único que hice fue, las X al cuadrado, ponerlas del mismo color de los dos lados y las que llevan X también del mismo color, para que sepan con cuál se va a igualar en el siguiente paso. Que es el siguiente. Dice, ahora igualamos la sumatoria de este resultado por la parte derecha de la igualdad de la ecuación original. Esto lo habíamos sacado de la suma, igual a X al cuadrado menos 2X, que era el valor original que tenía nuestro ejercicio en el lado derecho. Se van a igualar estas tres, que son números, con números de este lado, números que estén solos. Dicen, ah, pero acá no hay números que estén solos. Entonces le voy a agregar un 0. Cuando no haya, se iguala con 0. ¿Sí? Y de ahí, soy explícito, se lo agrega para que vean por qué le agregué este 0. Los números con números. Y luego, las que llevan X, estas dos que llevan X, con el menos 2X, se igualó. Y las que llevan X al cuadrado, con las que llevan X al cuadrado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, también, no tiene coeficiente. Si yo les preguntara, ¿cuál es el coeficiente? Cuando no tiene, es porque le correspondería ser 1. ¿Sí? Se lo voy a agregar para ahorita, que eliminemos las X o las X al cuadrado. Aquí sí, siga igualado a 1. Fíjense. La primera quedaba igualada con 0, la segunda con 2X y la otra a 1X al cuadrado. Al momento de que eliminamos las X y las X al cuadrado, aquí me va a quedar luego, luego, que la D vale 1, de la ecuación 3. La D vale 1. Luego lo vamos a sustituir hacia arriba. Si aquí pusiera el 1, sería 2 por 1, 2. Y luego, si el 2 lo paso acá a la derecha, con ese menos 2, quedaría menos 2, menos 2 o menos 4. Luego, lo vuelvo a sustituir hacia arriba. El método se llama de sustitución, pero se va sustituyendo hacia arriba. Cuando yo sustituya aquí el menos 4, y acá el 1, quedaría menos 4 más 1 medio. Menos 4 más 1 medio, me va a quedar menos 7 medios. Y luego, que lo pase a la derecha, ya pasaría como 7 medios positivos. Estos generalmente no son tan difíciles de resolver, utilizando esta técnica de sustitución hacia arriba. Continuamos. Vean que la solución general es la suma de la solución complementaria, que lleva una letra C, y la solución particular, que lleva una P. Y les habíamos puesto colores para identificarlos. Lo de la complementaria es esto de azul, y lo de la particular, esto de rojo. Ya nada más, le ponemos los valores. En vez de la A, 7 medios. En vez de la B, menos 4. En vez de la D, 1. Y finalmente, ya para acabar el ejercicio, nada más se reacomodaron. Primero puse los X al cuadrado aquí, y ya sin el coeficiente. Luego las X, y al último los números. Entonces, la solución general ya es esta que tenemos acá al final. Y se acaba el problema. Entonces, necesito que se graben la estructura, la metodología, y para que ustedes puedan hacer los demás ejercicios de la tarea. Por último, ya esto prácticamente sería lo mismo con lo que empecé. Les voy a pedir antes de que quiten las diapositivas, si hubo algo que consideren que no entendieron, para explicarles mejor. O bien, si ya lo entendieron, que me digan, por favor, que sí lo entendieron. ¿Cómo va? Opinan, por favor, muchachitos. ¿Sí me entendieron o no, chavos? Sí, profe, bueno, de mi parte yo estoy bien. Muy bien, Uriel, gracias por responder. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Muy bien, gracias por contestar, mija. ¿Más respuestas? ¿A favor o en contra? También alguien puede decir, oiga, profe, yo no entendí esto. Y me puedo regresar, con gusto. Todo bien, profe.